Muy buenas tardes, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo ProMérica. Hoy es miércoles 11 de marzo, le presentamos una entrega especial en economía y finanzas. Ante la falta de medidas económicas oportunas, la economía ecuatoriana ha venido sosteniendo desequilibrios fiscales, falta de competitividad y baja demanda. A la recesión de 2019, se suma la caída en el precio del petróleo por una baja del consumo mundial, por el efecto coronavirus y la guerra de precios emprendida por Arabia Saudita y Rusia. Esta coyuntura complica la liquidez doméstica que se agrava por la postergación de los desembolsos por parte del FMI. Ante esto, el gobierno anunció medidas que constituyen solo un alivio temporal, pero no una solución estructural a los desequilibrios de la economía. Queda pendiente la focalización de subsidios y los cambios en materia laboral y productiva. Esto pone en evidencia que solo se pretende llegar al fin del gobierno y aplazar la toma de decisiones importantes para el siguiente mandato. El gobierno propone la adopción de un impuesto único del 5% sobre el avalúo de vehículos de más de 20.000 dólares. Esta medida, que busca liquidez inmediata, puede tener repercusiones en las ventas automotrices de gama media este año y una sustitución de los vehículos de gama media por los de baja. Se propone un incremento del 0,75% en las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Esta medida implica un intercambio de liquidez del sector privado al público, mediante una transferencia de recursos de este año, que será restituida o devengada en la declaración del impuesto a la renta del año siguiente. Se plantea el recorte presupuestario de 1.400 millones mediante la fusión de ministerios, eliminación de 16 entidades públicas y el aporte del 4% y el 8% del sueldo de los funcionarios públicos, que ganan entre 800 y 1.500 dólares y más de 1.501 dólares. Sin embargo, existe baja credibilidad del éxito de esta medida, ya que en años anteriores se ofreció la fusión y eliminación de entidades públicas, sin que hasta la fecha se haya concluido exitosamente. Se enviará también a la Asamblea las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas con carácter urgente. Estas buscan destrabar la relación con el FMI para que se retomen los desembolsos programados para este año. Además, se negocia líneas de crédito por 2.000 millones de dólares adicionales. Ecuador se ha endeudado a un ritmo de 8.000 millones de dólares anuales y no ha realizado los cambios necesarios para eliminar esta necesidad de deuda en el futuro. Los indicadores bursátiles se recuperaron después de su peor caída desde 2008. El Dow Jones creció 1,38%, el Standard & Poor's 500 1,42% y el Nasdaq 1,82%. En el ámbito local, el riesgo país ecuatoriano alcanzó los 2.792 puntos, superando el argentino. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.